Buenos días, soy Pedro Ochoa, médico sexólogo. El día de hoy, consejos prácticos para evitar infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual son un grupo de enfermedades que se transmiten por contacto sexual no protegido, esto cuando existe contacto con fluidos corporales o sangre. Por tanto, la clave de la prevención está en evitar el contacto con dichos fluidos. El mejor método para evitar adquirir una infección de transmisión sexual es el uso correcto del preservativo o condón. Este puede ser masculino o femenino. Debes asegurarte que no esté caducado, que el empaque no tenga rastros de sobreexposición al calor o a la fricción. Debes abrirlo únicamente usando las yemas de los dedos sin la intervención de uñas o dientes en el proceso. Al practicar sexo oral debes hacerlo siempre de manera protegida usando preservativo o alguna barrera física que impide el contacto de la cavidad oral con los órganos sexuales. Siempre es importante observar a tu pareja para reconocer cualquier lesión en su piel u órganos sexuales que pudieran ser una amenaza de contagio y no tocarlas. Evita introducir dedos en vagina o ano sin protección. Algunas lesiones en la piel que circundan las uñas pueden ser la vía de entrada de alguna infección de transmisión sexual. Lo más recomendable es usar un condón o guante de látex. Si tienes alguna duda específica sobre el uso correcto del preservativo o si deseas consultar sobre si tus prácticas son de riesgo puedes contactarnos en Facebook, Teclea, Sexólogo Oaxaca y ahí podremos aclarar tus dudas. Recuerda, el sexo seguro es sólo aquel que no se practica. Lo mejor es el sexo protegido en el que te cuidas, cuidas a tu pareja y nos proteges a todos. Yo soy Pedro Ochoa, hasta la próxima. ¡Gracias!